Familia Plumada, estamos aquí en La Justina, un lugar que también pueden visitar aquí en Valle de Guadalupe. Vamos a mostrarles un poco de lugar. No dejen de visitarnos en la siguiente temporada del béisbol. Los Águilas de Mexicali, los favoritos, muy buena comida, muy buena mixología y el mejor ambiente en Valle de Guadalupe. Les esperamos. El Relieve es un proyecto 100% familiar y este es un proyecto que nace en el 2005. En el 2019 abrimos prácticamente lo que es nuestra sala de gustación. Los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados en San Antonio de las Minas. Estamos abiertos de miércoles a lunes de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en Hoja, otro lugar increíble de aquí del Valle de Guadalupe. Que nos han recomendado, así que acompáñennos para que conozcan un poco más de él, al igual que nosotros. Les esperamos. Tenemos una excelente gastronomía. Tenemos desde los mariscos, que tenemos la costa muy cerca. Tenemos desde los cortes, estamos en el valle. Entonces tenemos una muy buena combinación de platillos para que vengan y se deleiten. Aquí termina otro episodio de Por la Baja en el Valle de Guadalupe. Síganos en nuestras redes sociales para conocer nuestra nueva aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!